Talento en Wasabi Y se levantó en armas un grupo especial Pasó el atentado y era su final Pero ahorita está al mando, ahí tienen sus muchachos Listos y preparados para reaccionar Aún después del agravio, aún quiso pelear Los palitos de piedra fueron a llenar Golpearon tanto al lobo, lo vieron de buen modo Pero en cual vio bataca, el hombre estuvo mal Acube como tuve, la gente va a hablar De que eran mis hijos, hermanos y papá Como un cerco en Wasabi Tengo otros puntos clave Con cuantel y mambo hay campamentos pa' de astral Música Sobre una fortaleza y era de admirar Llegaban de Lucero, Norte, Suya y el Mar Llegaban pa' matarlo y no pa' saludarlo Como mientras el trato se hacía regular Metió muchos recursos, gente pa' pelear Menos de enemigos, me voy a arrancar Si no me dieron piso, el día que usted lo quiso Hoy no se para el cuello, con lo que me vaya a pasar El nombre es Fausto Isidro, reído Mesa Flora Un año me ha costado ser de los mejores Yo defiendo a mi pueblo Y de hace mucho tiempo, ya les he demostrado Llego a saber el talento Mujeres muy honradas Y hombres de respeto Música 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 Música